Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la receja fuerte no me encuentre Mas si voy solo, sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me agobjeté la otra mejilla Después de que una garra me hara yo esta suerte Solo le pido a Dios que la guerra Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no le olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Toda la pobre inocencia de la gente